Es raro estar en una tarima tan grande, marica, no sé qué hacer. Al menos se le caen las marquitas, y a la hora que ya se quito la camisa. Hoy estamos aquí, intentando tocar, todas las canciones que nunca pudimos ensayar. Y ahora estamos aquí, y yo intento recordar, todas esas letras que se supone serían listas. Yo sé la historia de cada ensayo y cada toque también, porque es que a veces se me olvidan las hijueputas letras. ¡Y ya no me soporto! ¡Vamos, Rizzi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!